hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento hoy te traigo una variedad de suculentas chiquititas para que lo disfrutes conmigo te traigo muchas suculentas pequeñitas y en este vídeo te quiero invitar a disfrutar las suculentas estando chiquititas a no presionarte porque crezcan grandes o se hagan gigantes rápidamente no disfruta las suculentas no hay nada más exquisito que una suculenta pequeña recuerda que para que las suculentas se queden pequeñas es importante que les pongas envases muy pequeños y sustratos muy mineralizados y es lo que tú deseas no puedes hacer que una suculenta se mantenga pequeñita simplemente poniéndole poca tierra y mucho mineral o mucha perlita este no es el caso estas suculentas muchas de ellas tienen un tamaño de porte pequeño y también algunas son de lento crecimiento no todas pero también traje algunas que son suculentas grandes pero que están bebés porque porque hay que disfrutar mira como esta quedaría fabiola hay no de esta belleza yo estoy enamorado es el frenesí de las suculentas yo quiero que me acompañes a verlas estas suculentas les hace falta que las hidratemos como te comentaba a veces regamos con chorrito de agua pero eso no basta amigos hay que venir y regalas suculentas con agüita que ahorita quiero que lo hagas junto conmigo al final de este vídeo porque me encanta aquí tengo una que vería blue beer que estuvimos sacando un bebé este es un esquejito pero es una delicia verla agua si se quedara así chiquitita no me molestaría mira nada más qué belleza también es importante recordar que no todas van a ser equiberias y que podemos tener diferentes tipos de suculentas como esta que tengo aquí esta es una crásula no recuerdo bien el nombre pero es una crásula que parece pastito y florece bien bonito mira nada más esta flor ay dios mío acá tengo otra sin la flor para que puedas apreciar qué tipo de suculenta es como te mencioné es como un pastito hay que tratarla más de esta pobre necesita más hidratación entonces no solamente las equiberias las suculentas de rosetas son bellas no amigos también hay que aprender a disfrutar aquellas suculentas que no son equiberias mira por ejemplo aquí te traigo una unión lilly pot es una cosita hermosa mira nada más ay no dios mío está bien bonita bien bella parece una rosa de alabastro ay no y así chiquito qué bonito te animo también a que empieces a reproducir desde hoja desde hoja amigos es una delicia ver cómo crecen las suculentas mira si tú quieres ser feliz en la vida cultiva suculentas desde hoja para que tengas estas delicias acá tengo una faucaria trigrina y así es mira si es chiquitita es una belleza esta ya se está haciendo colonia ya se podría pasar a reproducir pero mira la belleza amigo hay no una cosa espectacular una faucaria tigrina tengo también las garritas de osito que si son variegadas les cuesta más trabajo crecer y se quedan así chiquititas por mucho tiempo está por ejemplo está arrojando a unas son variegadas otras no está si está muy muy variegada mira y ha tardado en crecer muchos tiempos esta ya tiene como yo creo que hasta tres años igual y ha crecido muy lento muy chiquitita muy bella de ella le hace falta una buena regado de tras vamos a regar y mira y eso que tiene mucha raíz para que veas que como te mencionó muchas suculentas van manteniendo porte pequeñito te enseño también este rosario variegado y es una exquisites esta es una de las suculentas más bellas los rosarios ya voy a poner a cultivar rosario normal pero mira qué bonito y de este quiero ya comenzar a sacar esquejitos una belleza una belleza es como una perlita ay no no hay ni a cual irle amigos hoy traje una variedad de suculentas pequeñitas que estaban en el jardín y cuando las empiezas a ver se disfrutan tanto también tengo un a unión sedifolium que parece un bosque parece un árbol viviente una cosa hermosa muy muy bella muy muy bella 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 está hermoso hasta parece una maceta tipo bonsai amigos es que vean mis manos esa es una cosa bellísima de otro mundo bello bello y bueno así que también te traje suculentas que ya son de naturaleza así chiquitita pequeñita dónde estás está azulista original le dicen azulito original así es amigos es chiquitina 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 mira nada más este color azul tan bello y las hojitas chiquititas chiquititas mis manos unas tijeras y que puedas apreciar no es una mini cosita hermosa estas cuando se hacen colonias se hacen bellísimas ahora es bien importante hidratar las aquí te traigo otra que está teniendo problemas para enraizar entonces hay que venir ver cuál es el problema por ejemplo aquí a ella le hace falta más humedad sacar todo esto que ya está como podrido o que ya no se va a recuperar para que ya se pueda hidratar y ésta está teniendo ahorita un problema de deshidratación a veces en el invernadero no nos da tiempo de regar todas las plantas así como con delicadeza con mucho mimo y pasa esto que se van poniendo feitas entonces a ella necesitamos darle este tratamiento esta raíz por ejemplo necesita bueno ya está podrida de hecho la vamos a decapitar como por aquí esto ya se va a la basura y aquí aquí te recomiendo cortar todo este capuchón mira córtalo bien así lo vamos a cortar así eso para que quede bien y así si la podemos sembrar porque te digo como te menciono a veces hay que venir y ver qué le pasa la suculenta que estamos trabajando sobre todas las suculentas que son chiquititas y que de algún modo también son querendonas hay amigos no no tengo una belleza también puedes irte por este tipo de suculentas que son entre gratos pétalos sedums ay no mira nada más esta cosa hermosa me encanta ya sabes que vamos a cortar las flores porque yo no las dejo florecer recuerda que es mi regla no dejar florecer las suculentas de esta vamos a sacar unos bebés y una vez ya que estamos aquí es bien importante también venir y esquejar para que puedas tener una gran diversidad de suculentas estado ya se le cayeron algunas hojitas pero no importa vuelven a salir así la vamos a dejar si así la vamos a dejar mira qué belleza y ya sacamos dos esquejitos bien bellos de ellos hay no amigos chula de suculentas recuerda hay que aprender a disfrutar las suculentas así cuando están chiquititas no las presiones no 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 siembra las disfruta los este es un disfrute por luego también queremos que la suculenta crezca gigante no también hay que disfrutar que las suculentas se mantienen pequeñitas de esta tengo esta otra variedad de suculentas que están por acá mira nada más qué belleza qué belleza amigos y luego también se llegan a perder a veces a uno se le llegan a perder pero luego venimos y compramos más ésta se me había perdido esta variedad ojalá que sea exactamente la misma que perdí porque estaban hermosas ni suculentas hay no amigos lo que pasa es que con un descuido que les dé uno con eso basta para que se pierdan pero mira qué belleza entonces esta suculenta crece grande bueno medianita tampoco es que se crezca tan tan grande pero así chiquitita rosada y mezclada con esta otra sea espectacular fíjate que conseguí en mi mercado local estas me parece que es una variedad de cuspidata pero son chiquititas y tiran mucha diversidad de colores de hecho voy a ir al mercado y no voy a comprar más voy a ir al mercado amigos y me voy a comprar una bolsa una bolsa de estas porque me enamoré me enamoré esta es una suculenta originaria de la zona y es chiquitita mira no hasta podría pasar como una suculenta de coreana mira nada más esta belleza o sea de estos colores esta belleza bien bonita y vienen varias gamas esta por ejemplo es la misma pero vienen una gama más verde hay unas que son más verde el fenotipo más verde y el otro es un fenotipo como este que es como más morado y si te das cuenta cuando crecen no están tan grandes nos vamos a quitarle las flores acá está otra esta es bicéfala y que la veas y así que es en chiquititas no creas que crecen grandes no 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 así se van quedando chiquitas 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 te voy a ir a traer la maceta espectacular pero tengo una maceta espectacular de estas y quiero que veas la colonia que estoy haciendo hoy no cuando me las entregaron no estaban así tan bonitas como que estaban muy abiertas tenían una forma muy desperdigada y ahorita que están en el invernadero con los cuidados y el amor que le hemos dado amigos se han vuelto una cosa espectacular ahorita voy a ir por mi colonia para la que puede para que la puedas ver pero aquí puedes ver que hay de dos colores es la misma planta pero es un fenotipo rosado y el otro es verde y tiene una variabilidad bien bella mira por ejemplo aquí las tengo en colonia aquí las puedes ver esta que está acá es muy diferente a las demás la hoja la tiene como más grande entonces hay una variabilidad impresionante de esta suculenta mira aquí estás viendo este acá se parece mucho a esta y las demás son como como más compactas estas han mantenido el color verde como te digo vienen en diferentes tonos y hay no son una cosa belleza 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 no les he encontrado el nombre no las he podido identificar probablemente sea una especie nueva bueno yo pienso verdad a lo mejor puedo estar equivocado pero yo creo que es una especie nueva que no ha sido identificada porque en la zona en la que se da pues es una zona como montañosa entonces yo pienso que puede ser una especie nueva no es la que vería 14 porque hay una crisis en equiberia 14 esta es diferente no es no es 14 es una variedad como de cuspidata enanitas y chiquita de ella bella y con mucha variabilidad mira está ahí no la voy a empezar a reproducir y ya de la próxima vez que vaya al mercado me voy a comprar 30 40 no importa yo me voy a llenar de esta variedad porque está bellísima amigos y ya no crece más así se queda así chiquitina entonces es una variedad de semi mini bien bonita mira nada más aquí te la voy a alzar para que la puedas disfrutar mejor hermosa hermosa que está vamos a pasar con otras suculentas pequeñitas esta es otra de las suculentas mini minis que tengo que le cuesta mucho crecer mira nada más que belleza y no es una costa belleza son como unos dientitos como unos chicles canels así me imagino porque tiene como ciertas facetas este no no cuando la compré no tenía identificador entonces no sabemos cómo se llama puede ser un híbrido está bien bonita mirar hay no hermosa de esa se me andaba perdiendo amigos luchen por no perder sus suculentas voy a hacer un vídeo vas hablando acerca de eso porque también se pueden perder a veces también las suculentas se van perdiendo amigos se van perdiendo y no las podemos recuperar y ya después no encontramos las mismas variedades de verdad que suele suceder bueno esta es otra tengo también esta otra también es un híbrido muy bello es un verde precioso mira hay cosita hermosa cosita chula mira nada más hay amigos yo creo que no voy a acabar de mostrarle todas las suculentas mini mini que traigo el día para dios para hoy estas me encantan bien bonitas mira nada más esta roseta crece un poquito más obviamente sí que es un poquito más pero tampoco es demasiado como que se va quedando mini mini hay no es una cosa que me va a dar un 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 este me va a dar un ensueño aquí porque mira nada más qué belleza dios mío dios mío dios mío fíjate que te va a contar una cosa el secreto para disfrutar las suculentas es la diversidad de la variedad si tú tienes muchas suculentas vas a poder disfrutar de una gran diversidad de unas grandes variedades ese es el secreto de las suculentas y sobre todo si las quieres chiquitas hacer esto que yo hago mira por ejemplo esta es una variedad de aonium crásula variegata algo así y se me fue el nombre es una unión muy muy bello y yo lo que hago es que este chiquitito porque también hay uno que es más grande hay uno que es más grande luego también los a unión se como que se hacen cruces y nos dan unas cosas hermosas y yo lo que hago es que la siembro así en macetas o las de las voy cortando en esqueje mira voy a pausar el vídeo y te voy a enseñar cómo hago estos vasitos de suculentas mini no una chulada mira nada más qué belleza de aonium ay no yo los voy a reproducir mucho y así los vende sólo si los quieres regalar en una boda en un compromiso lo puedes hacer mira nada más qué bellísimos aún me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan generalmente siempre las suculentas que son barrigadas tardan más en crecer y puedes hacer unos arreglos de unas chulas y cositas como esta por ejemplo acá tengo un sunburst que ya sabes que yo amo la unión sunburst este año quiero comprar solo a unión así como muy muy lindos muy coloridos este es un bus qué bonito ha crecido fíjate que es un bus sembré como unas 10 hojas y nada más me salieron dos hojitas y de esas dos hojas nada más ha sobrevivido uno entonces voy a sembrar más hojas de aonium sunburst con la esperanza de que se me pongan así lindos lindos mirada y chula estos hay que tal vez es una muy buena hidratada para que crezcan y se pongan lindos lindos de ellos de ellos hay no amigos este vídeo qué bonito me está quedando también por ejemplo tengo acá otra que estamos no la he logrado identificar no sé si es una especie de subseciles de bruma ojalá se haga más grande no lo sé ella venía así mira venían así y ahorita que estoy aquí con ustedes voy a aprovechar para sacar los bebés eso no lo había hecho pero ya tenía yo que sacar los bebés para comenzar a reproducir mirada más que cosa tan bella vamos a ir sacando de besitos de este de esta planta vamos a ir sacando los bebés también es muy importante venir sacar los bebés y resembrar vamos a dejar una cabecita para que esa cabecita vaya generando más plantas con mucho cuidado vamos a venir sacar las hojas secas y sembrar esta colonia lo voy a hacer más adelante pero que veas estas bellezas es una belleza mira bella de ella parece una bruma pero chiquitina vamos a esperar por lo también te digo bien importante es sembrar desde hoja si a ti te gustan las suculentas mini vas a disfrutar siempre sembrar las suculentas desde hoja aunque te tarde es una gozada sembrar mira por ejemplo acá tengo otra variedad muy parecida a esta esta sí es una especie de subseciles bellísima está hermosa 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 está la sembré desde hoja tendrá conmigo como unos no sé si un año nueve meses hitos igual menos pero la sembramos desde hoja era una suculenta hermosa hermosa que yo decapite se me marchito pero que sembré las hojitas entonces también desde hoja puedes sembrar estas cosas tan bellas adiós nada más nada más ya lo que sí debe tanta belleza esta es otra también mira aquí está y mientras van creciendo tú las vas disfrutando se te llena tu corazón de paz de amor de las intenciones más hermosas esto todo esto es curador es sanador para el alma mira nada más esta también es una equeveria encantada ronjoni encantada y mira también desde hoja pensé que la iba a perder y le dimos la oportunidad de que fuera ella y se ha puesto hermosísima bellísima esta suculenta también tengo es que tengo muchas suculentas mirar este por ejemplo es una variegada muy bella muy bella luego se me olvidan los nombres amigos discúlpenme si se me van las cabras con los nombres pero es que no las tengo etiquetadas ya voy les dije que esta semana iba a comenzar a etiquetar esta es una equeveria bueno creo que es una no sé si es mister richard no recuerdo el nombre la verdad para que te miento no recuerdo si me llegó un poquito etiolada la podemos empezar a decapitar y de ese modo reproducirla pero yo quiero intentar reproducirla por hoja para ver si así puedo lograr una gran cantidad de esta belleza tengo también otras estas te las tengo que mostrar estas son estas que tengo por aquí son unas bellezas esta es una blue el chiquitita una blue el blue el crece grande si la dejas tú que sea gigante crece grande pero cuando las quejas te va a dar unos esquejes bien chiquititos y bien bonitos y si los aprovechas se puede hacer algo como esto así chiquitina bien bella ellas no han crecido mucho porque en esta ocasión las desenterré en diciembre fue una muy mala fecha y por eso pues como que no se acomodaron amigos no le fue bien y acá tengo una de una que vería creo que es una que vería mínima le dicen esta si es chiquitita así crece ya no crece más y de esta voy a reproducir mucho porque hace unas colonias bien bonitas entonces la quiero reproducir y hacer una macetota así bien grande llena de este tipo de que verías porque la verdad es que me fascina lo digo es una que vería mínima se reproduce muy bien da muchos bebés pero la puedes estar dejando que crezca solitaria y ya después te hace colonia ahorita te va a enseñar una colonia mira qué bonita está está bellísima de esta nada más compré una y después se me hizo mucha mira y ya aquí ya es buen momento de reproducirla antes de que empiece el otoño porque esta planta es muy sensible amigos si esta planza tú la reproduces y empiezas a mover y que hagas eso por los meses de fríos no te va a ir muy mal se te quede hermoso bebé mientras más la reproduces más bebés va a sacar también se puede reproducir desde hojas sin ningún problema pero pues si la podemos no mira mira esta cosita tan bella si la podemos reproducir desde que está en la planta pues mejor ya que salga con raíz y todo mira nada más esta es una colonia muy grande quiero que sepas igual tengo que venir sacar las hojas machitas pero mira lo linda que se ha puesto aquí están mira nada más las rocetas ay no es una cosa espectacular yo me quedo maravillado con las suculentas claro que tengo muchas amigos no me va a alcanzar este vídeo ya me tardé bastante bueno por último te quiero mostrar este sedun sinforo sano que ha crecido muy lento hay unos que crees luego la vez pasada compré uno y creció más rápido entonces también depende mucho de las suculentas hay suculentas que crecen más lento otras crecen más rápido aunque se trate la misma planta puede ser que tenga problemas para enraizar por ahí como que veo que trae bebecitos cochinilla de bonos a mí hay que venir y fumigar pero bueno lo de la fumigada ya sabemos que siempre se tiene que hacer fumigar en el jardín hasta donde yo tengo este vendido este tipo de planta es difícil que se reproduzca desde hoja el sedun sinforo sano pero si tú has reproducido sedun sinforo sano desde hoja déjamelo saber me gustaría saberlo porque éste he batallado para que crezca lo voy a dar una limpieza a lo mejor las cochinillas la están molestando mucho y pudiera ser es el detalle pero está precioso bien bonito espero que te haya gustado el vídeo oye me faltaron mostrarte tantas suculentas pequeñitas que tengo que a lo mejor hago un vídeo próximamente un vídeo 2 para que también disfrutes conmigo estas bellezas yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima